Mirad, están justamente ahí Ahora voy a ir fuera de la casa Ahora voy a ircita Ari se ha convertido en la popular del colegio Y ha amenazado a los niños de la Máximo Ha venido a la pandilla a ayudarla Los hemos perseguido y Ari y Abril han acabado Bastante, porque bastante mal 40.000 likes si queréis que Ari vuelva a la Máximo Así empezó todo ¡Hola, chicas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¿Por qué maldita mente se ha hecho y va a descanso, chavales? No se ha entendido absolutamente nada Madre mía, qué cansancio ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Se lo contamos? ¡Contármelo! ¡Claro que sí! ¿Por qué más te malditas la pasas? ¿Por qué me habéis venido corriendo en el colegio? ¡No os lo haces! ¿Qué pasa? Escúntame, no te lo vamos a decir y punto harta A ver, harta, te lo voy a decir, pero... ¡No! 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 ¡Vale, vale, ya, 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 ya! ¿Qué pasa? Decidme en el punto harta Si no estaréis todos castigados Pero es que si no se lo contamos Voy a ser peor, chicas ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¡Hasta, pues bueno, venga, tío! ¡Adiós! ¡Chao! Si tú estás mal Que no se lo podemos decir Pero ¿cómo que no se lo podemos decir? ¡Malditos niños! ¡Maldita sea! Tú no entiendes que si se lo decimos Ahora ya vamos a tener otra vez Los mismos problemas de siempre Nos van a pegar en el cole Y nos van a disfrutar Y otra vez, como siempre Y no queremos eso ¡Y máximo squad, súper importante! Os espera absolutamente todo el mundo Este lunes 22 Para conoceros Con el evento más tocho De todos los tiempos Será en Barcelona Este lunes 22 A las 5 y media hora española En el teatro La Alianza del Poblenou En el cual me vais a poder conocer Porque después del show Vamos a hacer una firma de libros Y además Al día siguiente Martes 23 Es fiesta Así que tenéis las entradas En la primera línea de la descripción Quedan menos de 100 entradas Correr Porque allá se agotaron Prácticamente todas Así que correr Decídselo a vuestros padres Primera línea de la descripción Se van a agotar súper rápido Correr, correr y correr Es el único Y es la única vez Que vais a poder verme Este año Es ahora o nunca Primera línea de la descripción Yo me voy a hablar con estos Chicos, 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 chicos No me voy a hablar Si me gusta Mira cómo he dejado todo esto ¡Ale la cinemática! Sí, el nuevo sexto libro de arte La lana máxima Está súper ultra chulo Ya sabéis que vamos Todo número uno La van a visitar absolutamente En todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Daros un gusto De leer este pedazo de libro Pero bueno ¿A qué han venido? Necesito vuestra ayuda, chicos Los niños Han venido todos corriendo del cole A Sergi le faltaba un zapato Valeria y Abril Estaban súper asustadas ¿Y por qué a Sergi le faltaba un zapato? Pues eso es lo que quiero descubrir Y Unai No está ¿Cómo no está? No está Unai La cuestión es que Si Arta se entera Va a ir al colegio A pegar a todo el mundo Y al final Nos van a echar en el colegio Como siempre Sí, pero la cosa es que También te lo tenemos que decir Lo de Obray No, 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 no No, no, no No le podemos decir nada Pero no le podemos decir nada, tío Que ya se dará cuenta Que no le podemos decir nada No sé, le habrá pasado algo en el cole Eso es lo que quiero descubrir Necesito vuestra ayuda para descubrirlo Vamos a sacar manos Vamos a sacar manos A ver, Sergi ha venido Sin un zapato Los niños corriendo A lo mejor les estaba persiguiendo Un jabalí O la pandilla O la pandilla O la pandilla Y los niños no te quieren decir nada Nada de nada ¿Y si Natalia coge a las chicas? Ya que sois chicas Y tenéis confianza Y nosotros pillamos a Sergi ¿Verdad? Sí, chavales Vamos, vamos, vamos Os explicamos rápidamente Hoy en el colegio Ha venido toda la pandilla Con Ari Y Ari se ha vuelto La más popular del colegio Y además Se ve que Ara me tiene un asco Increíble Ya que ha visto el vídeo De 24 horas Una y yo siendo novios Se ha liado un montón Porque a la hora de salir del cole Nos han empezado a perseguir A todos Literalmente A todos los niños Yo conseguí escapar Pero bueno Me han quitado un zapato Pero eso es lo de menos A una vez La han cogido La han pillado Y la han metido La cabeza en el váter A Billy y yo Nos hemos conseguido escapar Pero por estas Un poco más Y nos pillan Hoy 100% Que Ari Va a hacer algo Contra nosotros Bueno, a ver Ya que no me hacéis caso Natalia Dale Vale Tú Y tú Conmigo Y tú Con ellos Ara Vale 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 Rondando Pero al menos Pero al menos Me vais a dejar Cállate Me vais a dejar Una va para Al menos Vente conmigo Porque nos lo vas a contar Todo No Si tanto ¿Qué ve? No No ¿Qué me ha pasado? Venga Dale Ahora descubriremos Todo Aquí Nos vas a confesar Absolutamente Todo ¿Dónde está tu zapato? Se va a caer por el camino Y no lo encuentro Sí, que has perdido el zapato por el camino ¿Qué somos tontos o qué? No Te lo juro que es verdad Que mira Si te lo juro es que es verdad Y de repente venís todos corriendo Y no me queréis decir absolutamente nada De lo que pasa Venid aquí Vamos a ver Me vais a decir a mí lo que está pasando Pero ya de ya Venga Soltando No se lo decimos al arte Te lo decimos a ti Bueno Porque yo soy una chica ¿Eh? Y os entiendo más Y sé lo que tramáis Así que Venga Desembucha Bueno Pues te voy a contar una parte Porque si te lo cuento Todo capaz de chivarse al arte ¿Qué ha pasado? Nada Sergi Que nos digas ¿Qué exactamente ha pasado? ¿Y por qué habéis venido así? Que te lo juro que nada Sergio Que no somos tontos Tío Que no lo digas Que nada Te estoy diciendo que nada Soltamente nada No nos ha pasado nada No, 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 no ¿Cuántas veces has perdido tu zapato? Yo Ninguna Yo tampoco Yo cada día Habla Bueno Si no quiero hablar Y llevé Vale Habla 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 No voy a hablar Yo no voy a chivarme de nada Mira es más Me voy a sentar aquí Y os voy a escuchar Venga Desembucha La cosa es que Tengo miedo Porque me ha dicho Sergi Que Ari Va a venir hoy Y claro Este balear Porque encima Que le he quitado la habitación También le he quitado una Y pues se van a enfadar un montón Si me revienta No voy a hablar Porque no escondo nada Si escondes algo Que no escondo nada Y por qué no voy a hablar Porque no voy a hablar Porque no escondo nada Porque ya he perdido el zapato Y hasta Lo único que os voy a decir chicos Es que os quedáis hasta el final del vídeo Porque tenemos que descubrir Que es lo que está pasando Y por qué No nos lo quieren decir Es que no lo entiendo ¿Qué pasa? No olvides coger este botón Suscribiros al canal Que la verdad es que Sigamos a los 4,7 millones De suscriptores En este mes Yo me comprometo A hacer una cosa Que literalmente Vais a flipar Que nadie Ningún youtuber Ha hecho todavía Tengo una cosa en la mente Pero necesito vuestro apoyo Y sobre todo Vuestros likes Dadle un pedazo de like Que no os cuesta nada Sigamos con Sergi Maldito niño Si, no Vas a seguir así Venga Pues castigado Venga No, no, no Castigado La pregunta es Este chaval macho Este chaval Tira Tira Que os está ocultando algo Ya que lleve ya Lo sé Que quieres hacer tío Pues yo que sé Pues sí hablar con la directora Si hace falta No me lo creo No me lo creo Si Vale, like Además se tiene contra el señor Además se tiene contra el señor Además se tiene contra el señor Chavales Si, si, si Sergi y yo Avisamos a Abril De que esto pasaría Y que se enfadarían las dos Y acabarían esto muy mal Pero Anima, tú no sabías Si no me dices nada Que bringados Oye, oye Un respetito A Valeria también Escúchame No, escúchame Es que me piro Es que te pido Me piro Ya crees una chula Escúchame Si no me entiendes Y no haces nada Pues ya está ¿Qué dices? A ver Natalia Es que tienes razón Pero ¿Qué no entiendan los niños hoy en día? De verdad Natalia, Natalia, Natalia Natalia Vamos a flipar Con lo que tenemos Uy, vamos a flipar Con lo que tenemos Uy, tenemos el teléfono de Sarge ¿Qué dices? O sea, actualmente Tenemos absolutamente Toda la información Y todas las claves Para saber Qué es lo que pasa Dámelo, dámelo Vale Vamos a revisarlo Vale, acabo de entrar justamente En su WhatsApp Que es donde encontraremos Absolutamente toda la clave Pues entra Venga Que tiene el grupo de clase ¿Qué? Entra, tío Vale, vale, vale ¿Por qué el grupo de clase Tienen una foto de Ari? ¿Qué? ¿Por qué esta foto tan rara encima? Pues no tengo ni idea Tío, porque es el típico meme Madre mía, chavales Vale, es un montonazo En este grupo Sí, sí, vale, vale Aquí Marcos dice ¿Por qué no me paséis los apuntos? Y Amparo le contesta ¿Por qué no? Menos mal que Ari no está en el grupo ¿Cómo? ¿Por qué no está en el grupo Ari? ¿Qué no va a estar Ari en el grupo? ¿La Ari ahora va de chunga? Creo que sí Respétala que es chunga Joder, pero ahora es la patrona ¿Cómo que es chunga y la patrona? ¿Qué? Amparo dice Yo le tengo respeto a la verdad María le contesta Hacer lo que diga Jolín, pues habrá que tenerle Respeto porque no me fío mucho de ella ¿Qué se está metiendo ahora? Y encima se está juntando mucho con el Arnau ese ¿Quién es Arnau? Es un niño Ese lo conozco yo, tío Si me dijo Sergi Es un niño que expulsaron del cole ¿Pero será de la pandilla? O sea que tiene malas influencias dentro del cole De repente Amparo pregunta ¿El Arta ahora está en su casa? ¿A qué hora? ¿Quiénes a ver que somos en casa? Es que se va a liar tela Vale, vale, vale Vamos a calmar ¿Cómo que se va a liar tela en nuestra casa, chicos? Que no, a lo mejor es otro Arta ¿Qué? ¿Qué otro Arta? ¿Cuántas Arta conoces tú? ¿Es que esto es seguro Y que le meten una tunda harta? ¿Qué? No, 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 no A lo mejor es una broma O te quieren saludar No sé ¿Encuentra bromas Si hay grupo de primeras de la ESO ¿Qué dices, Natalia? ¿Qué sé? Si todos vamos con Ari No pasará nada Pensad que tiene a todos los chumos en su grupo Claro, ¿quién se está juntando? Yo, Ari Es que no entiendo ¿Qué hemos hecho mal? ¿Están en su casa esperando? ¿Dónde? ¿Dónde están? Vamos que yo quiero ver Cómo se lía de una Porque Ari tiene que pegar a Abril ¿Cómo que Ari tiene que pegar a Abril? ¿Por qué? ¿Quiere pegar a Abril? Dicen que van a ir a por ella a saco Por lo de una y todo Ari ha mandado a todos a casa de Arta Porque quieren reventar a Abril Por ir de chula No, ¿dónde está Abril? ¿Dónde está Abril? No tengo ni idea O sea, ¿ha mandado a toda la pandilla A ir a por Abril? Que surrealista, no puede ser Chicos, chicos, chicos Vamos a pensar, vamos a pensar Vamos a pensar ¿Qué te pone de casa? Lo mejor ahora mismo Nos están observando Vamos a ser listos Veníos conmigo, veníos conmigo Vamos, chicos Vamos, vamos A ver, no seas conscientes De que esto se nos está yendo De las manos Pero ya Ya lo sé Se nos está yendo De las manos, Abril Pues hay que hacer algo Urgentemente Que no os enteráis Hay que pensar un plan Vale, pues piensa Por eso Y piensa tú también Yo también estoy pensándome Y piensa conmigo A ver, tú eres tonto Vale Tengo una idea Tengo una idea, vale ¿Y si llamamos a Ari? Ah, sí, sí, sí Yo no, yo no Yo no llamo, eh Venga, ahora te al marrón Para mí, venga Para que le tiene un asco increíble Porque no le llaman a vosotros Es que a vosotros no os tiene asco Eh, no, no, no La vas a llevar tú Porque yo no la voy a llamar De que no quiero perder Otro zapato Ahora la tengo que llamar yo Vamos a llamarla Esperemos que conteste Llámalas por FaceTime Que no me bloqueo Lo que sea Me parece capaz Sí, es verdad Mirad Mirad, mirad Grámalos, grámalos Vale, vale Mirad, están justamente ahí Hay uno de blanco Y dos de negro ¿Qué hacemos? Pues salir y reventarle la cabeza Que sí, que seguimos Que son los niños Que van de Aguari aquí A reventarnos Pero ya que quedaste aquí No, Natalia, tío No podemos Tenemos que conseguir Que yo que sé Que venga de alguna forma Ari y hablar con ella Que no, yo salgo Tío, yo salgo No, 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 no Mira, está en la puerta Si salimos a provocarlos Ari se enfadará Escúchame, escúchame Desde la aplicación Esto Voy a subir el dron ¿Vale? Vale, mirad Están justamente en la puerta Voy a gritarles Voy a gritarles No, no, no Vosotros Vosotros Mira, se está yendo corriendo Se está yendo corriendo al búsqueda 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 Al búsqueda Al búsqueda Escúchame, no me creo nada No, 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 no Sí se cree Ha estado por un AI Te cargas en el cole Es la reina de la casa Pero tú te crees la más popular del colegio, ¿sabes? Y no te digo nada Así que cállate ¿Me callé yo? Sí, tú ¿Que me tienes miedo acaso? Que me dices muchas cosas ahora Y después en el cole Sales corriendo Escúchame, miedo no te tengo No, después estabas corriendo Eh, César y yo no he salido corriendo en ningún momento Solo que es verdad que Sé que eres la más popular Y pues no lo eres ¿Y por qué sales corriendo? Porque si yo quiero Llamo a la pandilla y te pegan A ver, escúchame Tú lo que estás rabiando Y te estás poniendo celosa Porque yo ahora mismo estoy con una Y estoy en tu habitación Y todo Entonces pues Vale, si estoy rabiando Estoy celosa Te lo voy a admitir Pero las consecuencias De estar celosa Y que no pasa nada Y puedes estar conmigo Cállate que estás con mi bando O sea, sí, tranquilízate ¿What? Llega chavales Yo he tenido que volver a casa Por si acaso Vienen otras personas Aquí a la casa Y voy a vigilar Justo que estoy desde aquí Esa valla Espero que Natalia y Kille Corran y pillen a ese maldito maleante Y pongamos todas las cosas en regla Porque no puede ser Que los de la pandilla Sean muchísimo más superiores que nosotros Por lo cual yo me voy a quedar aquí vigilando Y si viene alguien Os lo prometo Que voy a por él Y lo cazo La consecuencia De tener una barata grande Y estar celosa Es que en cualquier momento No apareces en casa Si no vienes Si no vas a volver Escúchame que Que aquí ya nadie Nadie está contigo Nadie te quiere ver Ya está No, no, no Que te cogen Te tiran a las basuras Y te digo yo Que no te encuentro a nadie Bueno Ari Quien se fue a este día Perdió su silla Así que se siente Pues a lo mejor La silla vuelve Pero no vuelve la silla Vuelve el trono Ahora voy a ir fuera de la casa A hablar como mayorcitas Bueno, tú mayor Pero bueno Te espero fuera dentro de poco ¿Vale? Ya te avisaré Eh, ostras Pero que se cree Esta que ahora va de chulita O algo No, yo voy a salir Y lo voy a dar todo Porque a mí me da igual Sí, sí, sí Abril Que yo te ayudo No estamos del bando de Ari Eh, sí Pero era para que se relaje Que estaba muy subida Si no Ah, claro, claro Mira, pues sabéis lo que os digo Que yo me quedo aquí Bueno Pues yo como persona Eh, mayor que soy Voy a hablar las cosas con Ari No, no, no ¿Por qué no? Adiós Hola Adiós ¿Qué se va? ¡Claro la leche! Yo sé que no hemos encontrado a nadie ¿No olvides? ¡No! ¡No! ¿Se os ha escapado, Guille? Sí, se os ha escapado Sí, no soy tan rápido Era muy rápido Cabe una maldita leche, chicos Es que nos están superando Cada vez más Y más Y más Y más Es que yo creo que tiene estudiado Todo esto ya Seguro que tiene estudiado Todo el bosque Las montañas Y todo Son una pandilla muy grande, tío ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Muy buena pregunta, Guille Ya lo sé Vamos a pensar Y ya está Asaltamos y pensemos, tío ¿Nos vamos a quedar aquí esperando? Sí, sí Lo hemos pillado Estuvimos pensando entre todos un buen rato Y de repente vino Abril Arta, arta, arta Urgentemente Oye, levantalos 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 ¿Qué pasa? Escúchame Ari está viniendo ¿Cómo? ¿En serio? Sí, que sí Que quedó Bien, chicos Está bien Eso es perfecto No, porque mejor Ven con la pandilla A ver, calma Calma Calmaros Vale, necesito ayuda de vosotros Nosotros te ayudamos ¿Qué es lo que pasa? Necesito que estéis conmigo en todo momento En todo minuto Vale, nosotros estaremos contigo Pues seguramente que van a venir toda la pandilla Y no va a estar sola Lo acabo de decir 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 Ya, ya, ya No, no, ya está Mejor sorprende, tío Abril, ¿qué te ha dicho? Pues que está viniendo Y que él va a venir sola Pero seguro que viene con la pandilla No, no, no Vale, pero escúchame ¿Qué es lo que pasa? Pues que Ari Se ha vuelto la más popular del colegio Y encima ¿Sabes lo que ha pasado? Que la pandilla La ha metido en la cabeza En el batera ¿Qué? ¿Cómo? Cago en la maldita leche Yo le voy a reventar la cabeza a la pandilla Vale, vale Pues escuchadme ¿Todo has quedado? En el parque En el parque El parque Esta carretera Que la protegerá Guille Y esta carretera Que la protegerá Natalia Somos un equipo ¿O no? Sí Pues pusanos por ahí Vamos, vamos, vamos Chavales Se va a liar ahora mucho Tú no te preocupes, ¿vale? Que si viene mucha gente Nosotros estaremos aquí, ¿vale? Vale Yo también estoy bastante nervioso Así que suscribiros al canal Si queréis que Ari vuelva aquí A la casa de la pandilla Y darle 30.000 likes Si queréis que vuelva a ser parte De la máximo squad de Ari Así sabremos si realmente lo queréis Bueno, y a nosotros solamente Nos toca esperar a la pandilla Vale, Natalia Tenemos que hacer bien el plan ¿Entendido? Sí Vale, pues tú te vas a ir Para izquierda y yo voy a dar toda la vuelta Y como Ari se pasa Y te juro que la voy a coger Y la voy a meter desde casa Sí 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 ¡Hurra! Vale, Natalia Nos vemos Vale, máximo squad Yo voy a ir por aquí Porque no quiero que la hagan nada a Abril Ahora me voy a poner modo sentimental Porque de verdad que no quiero que la hagan nada a Abril Vale, vamos a ir por aquí No quiero hacer mucho, mucho ruido Por si acaso me encuentro a alguien de la pandilla O me encuentro a Ari O cualquier cosa Así que vamos a ir así En modo silencio En modo espía Como yo sé Porque soy el mejor tío Soy el mejor espía de la casa Tengo miedo No sé cuánta gente son Ni cómo son No sabemos la edad que tienen exactamente A lo mejor hay mayores Hay pequeños Pero espero que sobre todo No se espase a Ari Me voy a meter ahora mismo Por aquí Por el parking Me voy a infiltrar Y voy a subir por arriba Y voy a dar la vuelta a la casa Porque desde aquí Cien por cien Que no me va a ver Yo por aquí no veo nada ¡Arta! 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 ¿Qué? ¡Hombre! ¡Abril! ¡Sucia rata! ¡Eh, Ari! ¿Qué te pasa con Abril? ¡Me cago en la leche! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué chicos! ¡Máximos 4 está pasando a Ari! Vale, vale Está pasando por ahí Y yo estoy detrás de esta maldita piedra Me parece súper raro que vaya sola ¿Tú, sola? ¿Qué tienes que traer a alguien para que te dices más? No, es que ha venido conmigo Para... ¡Hombre! Bueno, tú tampoco vas a hacerlo Vale, Max y Pascual Aquí está Con Arta y Abril Vamos ahí, sí, que los amigos Vale, vale, vale Aribil y Arta Porque los estoy escuchando Bueno, Ari, tampoco vayas de chula, eh Te estás yendo demasiado de chula ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en el colegio? Baja los humos ¿Le habéis metido la cabeza a una y al váter? Y se ríe Y se ríe ¡Me cago en la maldita leche! ¿Quieres que haga lo mismo con Abril? Vale, vale Vale, vale ¿Cómo? 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 Vale, sí, estar ahí ¿Cómo? ¿Qué estará blando? Mira, escúchame Eh, eso no lo has hecho tú Lo han hecho ellos La pandilla, no tú Sí La verdad que me ha dado bastante pena Pero si quieres que lo haga yo agradecida, eh Eh, contrólate, eh Contrólate y estate separada un metrito, eh Mira, te relajas los humos Que tú no ibas a venir aquí Has sido tú Que como no te sabes defender La has tenido que traer a Arta Porque sabes que puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento ¿Qué vas a decir tú, payasa? Vengo a decirte que... ¿Qué ha pasado con Unai? En los vídeos Que ahora mi habitación es tu habitación Sí Que ahora Unai es tuyo Porque estás con cualquiera Porque... Escúchame, tú te has sido de la máximo Te has sido Siendo sincera te gusta todo el mundo Y después haces que vayan detrás tú y yo, ¿verdad? Pero es que me da igual No No, no Escúchame, a mí me gusta el fruto y ya está Escúchame, tú te has sido con la pandilla Si no te hubieses ido Mira, te dejo Unai y todo lo que tú quieras Pero te has ido, lo siento mucho Lo que pasa, Abril, es que eres una desesperada Y nadie te quiere Aparte con sentido ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ya está! ¡Que se enganchan, que se enganchan, que se enganchan, que se enganchan! ¡Se están enganchando, se están enganchando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Métela a la casa! ¡Métela! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ari! ¡Cámosla! ¡Cámosla! ¿Qué haces? ¡Tá igual, que se vaya, que se vaya! ¡Es lo que quiere, no! ¡Pues que se vaya con los pandilleros! ¡Ella, yo pringada! ¿Estás bien tú, Abril? Yo, pues sí, claro, no, no me estoy entendiendo nada Cortamos vlog, cortamos vlog, cortamos vlog, cortamos vlog Nos vemos mañana a las 8.40 ¡Suscríbete al canal!